y como estan gente yo estoy agradecido con un nuevo video para el canal esta vez les voy a enseñar un pequeño tutorial de cómo desbloquear a Luigi y cómo jugar con él en cualquier mundo mira lo que tienes que hacer es pasarte el juego completo obviamente y cuando ya te pasas el juego completo solamente apretas estos botones que están aquí atrás L y R y a la vez damos el botón damos el botón start y automáticamente jugaremos como Luigi obviamente que aquí lo están viendo ya eso es todo bueno ya sé que fue un video bien corto de la manera más fácil de de la manera más fácil de jugar con Luigi pero lo más que tienes que pasarte todo el juego para desbloquear a este personaje así que bueno chicos les voy a dar un pequeño gameplay de cómo juego con él en el primer mundo así que bueno bueno eso fue todo entonces ok chicos esto ha sido todo el video de hoy suscríbanse a mi canal dejen su like y compartan el video con todos los amigos es que nada esto ha sido todo el video por hoy y nos vemos en el próximo video chau y Gracias.